¡Ey, ey, ey! ¡Soy OG Low, colega y son las rimas de la pera! Y cuando vuelva al gueto te voy a meter un pepo en el geto. ¡Oh! ¡Es lo más chungo de este po... ¡Oye! ¡Eso apesta! ¡Mierda! ¡Puta madre! ¡Mi mierda pegaba! ¡Yo! ¿Qué onda, Locke? ¡Ey, CJ! ¿Qué onda, viejo? Oye, ¿alguna vez has pensado en alguien para que te ayude a escribir esta mierda? ¡Claro que sí, hermano! ¿Pero quién? ¿Quién? ¡Mierda! Yo no sé nada de rap. No es lo mío. Pero tenemos que pensar en algo, loco. Oye, ¿y si encuentro a quien escriba para mí...? ¡Pero sin que nadie se entere! ¿Qué? Tranquilo, he encontrado a un compositor fantasma. ¡Seré su intérprete toda la noche a troche y moche! El libro de Mad Dog, de su casa en la colina. ¿El libro de rimas de Mad Dog? Dijiste que me ayudarías, Carl. ¡Vamos! ¡Estoy que ardo como un cardo toda la noche a troche y moche! ¡Ya, ya, ya! ¡Haré lo que sea, loco! ¡Te lo juro! ¿Está bien? ¿Qué mierda? ¿Cómo pudo Refractions cagarla así? ¡Maldito sea, Stunner! ¡Maldito sea, Stunner! ¡Oye, Loke! ¡Tengo tu encargo! ¡Esa es la que vale! ¡Gracias, negro! ¡Ya nos vemos, loco! ¡Paz, viejo!